Venga, va. Pues a ver, vamos a ver... Espero acertar. Yo, que soy muy seguidor de todos los formatos de televisión, te puedo decir que este es uno de los mejores que ha habido jamás y que tiene el mejor cast de la historia de la televisión. Estoy durmiendo fatal, me puede la curiosidad, está causándome un problema marital, incluso porque, claro, no puedo compartir las teorías con mi novio. Lo que pasa es que luego, cuando llega el momento de la verdad, son todo emociones y todo risa y es que cada programa es una fiesta. Yo creo que sí tengo dotes de investigador. Yo creo que siempre los he tenido. No soy muy fan del mundo del misterio, pero sí soy muy fan del mundo del cotilleo. Me encanta la cultura pop de mi país y que tengo un conocimiento grande. Además que me dedico justo a escribir y entonces por ahí vas hilando y también que me dedico a hacer casting de series y de pelis. Entonces, pues tengo muy al día qué tipo de artistas hay. José Mota, surrealismo puro. Malú, muy competitiva, me ha sorprendido. Qué competitiva es la tía. Y Javi, yo creo que va muy acertado. Yo creo que Malú juega con ventaja porque tiene un oído increíble. Hay que entender que hay pistas literales y pistas metafóricas. Entonces, no sé si hay que tomárselas muy en serio o no. Lidia Boss. Imagínate qué fantasía. Debajo de la máscara, ¿no? A mí me gustaría estar dentro de la máscara ardilla. Creo que podríamos encajar bien. ¿Verdad? ¿Una ardilla? Está bien como... Sí. ¡Hala! Ahí lo tengo.